bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandro miroquestilla tu periodista de buena familia aguanta aguanta y familia te olvides de mí por si acaso flaquita yo también vengo de buena familia si no porque crees que estoy acá por cierto tú ya me conoces yo soy regio van der feik y ahora vamos con los titulares congreso una raza distinta la gentita del congreso pensando en el futuro de estudiantes peruanos decide aprobar una ley que traerá de nuevo a las universidades bambas alistan sus fachadas de cartón pensiones altísimas y carreras universitarias sacados del rincón del vago acreditadísimas seguro ya convocaron marchas pero piensen al menos van a acceder a educación agradezcan eso aunque no aprendan nada y estudian encima de chifas colegiales recibirán educación con enfoque de diezmo congreso aprobó ley que permite que padres de familia sin ningún conocimiento pedagógico censuren los materiales educativos de los hijos de todos los peruanos man ya alucina que ahora en el cole nos van a enseñar que diosito hizo la tierra en siete días no hay la calle porque dice 8 que alucinante no porque eso del big bang yo la verdad nunca lo entendí a mí me jalaron en animética no no sé está más chévere lo que dice en la biblia no ley aguada cancelada patricia chirinos retira proyecto de ley que buscaba hacer la leche evaporada con leche en polvo importada en vez de leche fresca nacional desde aquí le mandamos un lobby abrazo a nuestra amiga esa joyita del callao patricia chirinos que intentó con mucho esfuerzo favorecer al grupo gloria dejando en la calle a 450 mil ganaderos de leche fresca besitos amiga se corrió la tinta en el congreso informan que la impresora del congreso se malogró y entregan páginas pintadas de negro del informe de valoría sobre los postulantes al tribunal constitucional pucha brother pero que arreglen la impresora no más no antes de que hagan la elección a ver hemos hecho un acuerdo de junta de portavozes hoy día donde han estado todos por favor que se retira que se retira no se puede retirar ah ya eligieron ah puta ya fue pues oye pero a quienes habrán elegido ahora vamos a ver a uno que tiene deuda si es amigo de porky ya una que es señora católica está en contra de la píldora el día siguiente otro que es amigo de los fujimoristas ah buenos candidatos esa gentita oiga pero yo no estoy calificando eso yo estoy calificando su capacidad económica perdón su capacidad intelectual es cierto ay la dirección me indica que nos vamos a unos cortes comerciales no te pierdas la nueva serie de drama y acción radar electoral con la actuación especial de renovación popular podemos perú avanza país y personajes que te sorprenderán posturar a las alcaldías será su nueva salida para robar descubre que investigado por corrupción llegará al final de la carrera en esta sección les mostraremos como los padres de familia más cucufatos y conservadores del perú van a diseñar los materiales educativos para tus hijos y todas las escuelas del país gracias al congreso empecemos con mi curso favorito el curso de inglés han decidido que van a enseñar con memes y sin ideologías extranjeras comencemos comencemos salud community comunismo march sinso marxismo comas you are de comas tú eres she wants she wants dejemos el inglés de lado yo sé que a ti te importa que tus hijos aprendan sobre educación sexual integral para esto nuestros amigos de con mis hijos no te metas han elegido a la tiktoker del momento que enseña con el ejemplo el sexo yo lo hizo nada más para procrear para tener hijos otra cosa que no debe hacer la mujer es subirse a la edad al hombre que dice que dice dios que dicen los gruperos la música grupera arriba las mujeres es eso lo que están diciendo porque los hombres son mañosos que es el hombre arriba mujer abajo cara a cara nada más es la única posición permitida por dios establecida como la posición del misionero que es lo que vinieron los misioneros a evangelizar no es que los aztecas hasta le hacían de perrito y si tus hijos tienen más dudas sobre su sexualidad fácil sólo responde que es pecado llego fake university el nuevo juego de simulación construye tu propia universidad y ofrece carreras universitarias imaginarias gana monedas sin invertir en calidad educativa así de fácil así de rápido juega fake university respaldado por el congreso de la república título universitario se vende por separado y eso fue todo hoy en la mermelada no se olviden de no ir a la marcha este viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde oye flaquita pero aguanta porque estás diciendo que no vayan este viernes 13 a las 5 de la tarde a la marcha o sea yo para saber o sea voy a sacar mi carro me voy a encontrar con todos esos rojetes ahí o sea pensando pues no todo quieren muy exigentes ya son esta gente primero quieren educación se les da educación y ahora quieren educación de calidad ah en fin nos vemos hola mermelovers muchas gracias por seguir viendo este programa aún no sabemos cómo seguimos aquí y por qué patricio chirinos aún no nos manda la moto verdad no todavía no 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 hay que invocar la no hay que invocar la este vamos o no vamos a la marcha del viernes obviamente tenemos que ir no se olviden gente que este viernes 13 de mayo hay una marcha nacional a las 5 de la tarde van a ver a alejandro miroquesilla y a regio van de faker marchando porque todos y todas merecemos educación de calidad así es no te olvides de compartir este vídeo y etiquetar a todos tus causas que mandan a hacer sus tesis ahí en esos señores que ponen su teléfono en la puerta 13 san marcos con ellos comparte este vídeo también y no te olvides de esperar otro programa comiéndote un pasito con mermelada chao 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 chao